Muy buen día a todos, soy Yeliz Ramos Rodríguez, candidato a audición para el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Comenzaré con mi primera canción, O del Mío Dolce Ardó, del compositor Blue. Al fin, al fin, respiro. Ahora estaré interpretando Lidia del compositor Gabriel Jorge. 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 Muchas gracias a todos por su tiempo, pasen buen día.